En descuido, sucia y con daños en la infraestructura lucen el 50% de los andadores y áreas verdes de la Alameda Zaragoza de Torreón. Pisos irregulares y con basura privan en la zona nororiente y en el sector central de este paseo público, además de que hay bancas sucias y destruidas, falta de riego y hasta perros callejeros. No, pues están muy mal, la verdad, pues para los niños así chiquitos, pues no, no, ni siquiera se pueden subir los niños a los resbaladeros porque pues es el momento de caer, se pueden pegar o se pueden astillar con algo, está muy descuidado aquí, la verdad que se desconoce mucho. En la esquina de la calle Donato Guerra y Avenida Allende, los trabajos de sustitución del piso permanecen varados, fue levantado el adoquín y las obras inconclusas han provocado accidentes en adultos mayores por la falta de señalamientos adecuados. La señora Concepción Ruiz terminó con un raspón en la rodilla al sufrir una caída la mañana de este jueves. Sí, es que es aquí peligrosa, esas banquetas en mal estado, mal sucio, todo. Una parte somos nosotros, pero otra parte es el gobierno que no, el presidente. Simplemente aquí mire cómo están las piedras, cómo están las banquitas, que no se puede. Ya cuando acuerde ya piso uno y ya se cayó. Actualmente trabajan en la sustitución del piso perimetral, donde se invierten en una primera etapa a 1.600.000 pesos y requerirán triplicar la inversión para incluir los andadores centrales, además de trabajar la dirección de obras públicas en un proyecto de remozamiento integral de este paseo público. Cabe señalar que el sector de la Alameda que luce en mejores condiciones es el poniente, ahí se ubica en el árbol de la vida, lo que fuera la rotonda de los hombres ilustres, la fuente del pensador y el memorial de desaparecidos. En el sector sur destacan el lago Coahuila y las canchas de usos múltiples recién remodelados, con una inversión de 3.5 millones de pesos. Bueno, pues actualmente estamos trabajando en la primera etapa del piso, que recordemos que la pretensión es que todo el piso de la Alameda a Zaragoza, los andadores se han sustituido por un piso más adecuado y bueno, el que se eligió que en la primera etapa se está trabajando actualmente en la Donato Guerra, del tramo de Juárez a Avenida Allende y continuamos. Esa para nosotros es una etapa. Se hizo una valoración integral, no solamente del piso, sino también del tema inmobiliario, el tema de la vegetación, los gozos infantiles, el área del kiosco. Nosotros como proyecto integral tenemos los conceptos valorados de manera general.